hola espero que todos se encuentren muy muy bien y en este vídeo deseo compartir mi agenda mi agenda sí sí agenda agenda qué significa esto que es donde está todo el trabajo tengo esa que ven allá de primeras que es donde escribo todos los temas de capacitaciones sugerencias consejos y todo eso la siguiente que es donde hago cualquier tipo de anotaciones que es esta que ven acá cualquier tipo sea profesional sea de trabajo sea sea cosas personales de ideas que se me ocurren o cosas así lo escribo en esa agenda esa es la agenda que siempre llevo a todas partes y donde hago anotaciones de cualquier cosa esta es de don argentino que me la presto para anotar dos o tres cosas y esta es donde está todo el trabajo no les voy a mostrar el contenido sólo les voy a mostrar la decoración creo que el contenido pues no les interesaría mucho pero en realidad esta es en la que está plasmado los temas concretos en los que nosotros trabajamos así que se van a ir dando cuenta de qué es lo que hacemos realmente y lo que hice fue tomar una agenda que me regaló uno de mis hermanos la cambio cada vez que es pues que necesito cambiarla pero la pasta y lo demás sigue siendo la misma decoración y lo que hice fue con cartón cartulina hacer imprimir todos los muñequitos colorearlos y hacerles algunas líneas para que queden como más bonitos y esto es con relación a viajes saben que nosotros viajamos digamos muy seguido muchos de esos viajes son por cuestiones laborales y me gusta tener esta pasta así bien decorada con cosas de viajes muchos de esos viajes también no los subo no les comparto vídeos ni nada porque como les digo son cosas laborales y a veces entre unas y otras pues no tengo el tiempo para grabarles bueno esta sería la primera hoja cierto el primer tema que manejamos es nuestra tienda de artesanías que lo hacemos por internet si alguien desea alguna de nuestras artesanías me puede dejar un comentario yo con todo el gusto le respondo si está en colombia o en otro o en otra parte ya miramos cómo hacemos el envío pero tenemos nuestra tienda artesanal que es nuestro primer tema igual esta tienda de artesanías y aquí hay un florerito como que lo están pintando y dice por amor al arte al cuadrado si se dan cuenta el siguiente tema viene siendo nuestro tema de ecoturismo manejamos ecoturismo saben que viene gente aquí a la cabaña últimamente no hemos traído y eso sí yo voy a ser muy sincera con ustedes no hemos traído gente porque saben que nos vamos a mudar de la cabaña pero hay muchos vídeos en los que aparece gente y saben cómo hacemos todo el proceso del ecoturismo así que bueno ese es otro tema y también lo tengo decorado exactamente igual que es con con lupas con con muñequitos alusivos al ecoturismo y si si tenemos los dos tenemos título para hacer ecoturismo y para hacer senderismo necesita uno estudiar y tener un título porque no es simplemente ir y caminar y ya la apicultura que saben que es el tema que a mí más me mata que es lo que realmente me apasiona aunque no lo haya podido disfrutar en los últimos tiempos y ya más adelante les contaré por qué pero en definitiva esto es la apicultura todo el trabajo que hacemos con abejas aquí y en boyacá y en otros lugares y aquí está la caja de abejas la miel las flores el apicultor la miel escurriendo el tarrito de miel otro tipo de casita para las abejas las abejas por supuesto el ahumador y todo lo demás nuestro siguiente tema eventos y menaje hacemos decoración de eventos menaje de cocina no nada que tenga que ver con la cocina pero si la decoración de por fuera toda la decoración que se necesita en un evento mesas dulces y todo también lo saben las hacemos hay unas que son low cost que son como económicas hay otras que son un poco más costosas y unas que son muy sencillitas y otras que son como más despampanantes según la ocasión y depende como no la pidan entonces y tenemos también el menaje de de boda toda la decoración de las bodas que ya próximamente que vamos a tener una boda en dos meses creo o tres les voy a mostrar y voy a tomar fotos y todo porque de eso la verdad es que no he compartido nada y aquí dice cafetería porque siempre siempre he soñado con una cafetería 100% artesanal he visto unas cuando fuimos a la guajira de camino vi un lugar que me encantó y que quisiera vivir en ese lugar pero bueno desafortunadamente todavía no hemos podido desarrollarla pero lo tengo ahí escrito creo que cuando uno escribe las cosas son más fáciles de que el universo te ayude a cumplirlas de alguna manera así que los eventos y el menaje lo siguiente son las conferencias las capacitaciones y las asesorías hacemos conferencias de diferentes temas tenemos capacitaciones también en diferentes temas y asesorías en diferentes temas empezando pues que don argentino es maestro es profesor así que él dicta capacitaciones de arte y artesanía en diferentes escenarios y con diferentes tipos de personas y de edades y de todo así que tampoco he podido compartir mucho porque ustedes saben que en estas conferencias en estas capacitaciones siempre hay bastante gente y obviamente uno no puede grabar a la gente simplemente porque sí o sea simplemente por subir el video a youtube y ya está quisiera hacerlo sí pero no puedo hacerlo y además es que el tiempo tampoco me daría es el de seguridad industrial y este tema no les voy a dar mucha explicación simplemente seguridad industrial y aquí vemos los guantecitos el gorrito bueno todo con respecto a seguridad industrial este es nuestro último tema y el tema que a mí realmente que es que no quiero contarles más para no adelantarles el asunto pero pero bueno este tema también es muy importante para mí y lo desarrollamos lo desarrollamos también tenemos título profesional para dictar capacitaciones con respecto a seguridad industrial de cómo tener seguridad en las empresas esto es y también de salud ocupacional y seguridad industrial se llama así que podemos hacerlo y especificarle a la gente exactamente cómo hacerlo cómo tenerlo en la empresa y todo lo demás que se necesita que deben tener disponible como el botiquín bueno cosas de primeros auxilios y tener los extinguidores y bueno esas cosas así que pero de este tema yo quiero hacer un video solamente hablando de esto y explicándoles cómo nació y todo lo demás y eso sería todo espero que el video les haya gustado cualquier cosa no duden en preguntar yo siempre 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 respondo las preguntas que me hacen si no es así es si yo no respondo es o porque no están suscritos al canal y entonces hacen que la pregunta simplemente no se vea o sea yo no la podría ver o segundo si tienen alguna palabra que está mal escrita o una grosería o cosas así pues obviamente algún término ofensivo pues obviamente youtube lo va a eliminar creo que lo hace youtube porque la verdad es que no sé por qué o mi canal debe tener alguna cosa en la que bloquea todo pero sólo lo manejo yo mi canal no tengo quien medite ni nada de eso no no por eso no se preocupen pero todas las preguntas yo las contesto si no se las contesto por alguna razón me demoro un poco porque obviamente son muchas preguntas pero si no se las contesto por alguna razón vuelvan a preguntar que yo con todo el gusto les voy a contestar espero que el video les haya gustado y nos vemos en uno próximo adiós 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 Gracias por ver el video.